Estamos con tres noticias del mundo que tenés que saber para entender lo que está pasando. Empezando por esta reunión que no ha sido todavía confirmada oficialmente, pero que extraoficialmente todos la dan como un hecho, que va a ser la visita de Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos a China, para un encuentro de alto nivel. ¿Por qué es importante? Porque Biden y Xi Jinping han mantenido varias conversaciones por videollamada, pero ningún encuentro presencial entre una figura central o importante del gobierno de Biden y del gobierno chino. Bueno, esto pasaría en principio en los próximos días, en la próxima semana. Bueno, ¿habrá posibilidad de un acercamiento después de tanta tensión, después de tantos globos espías como lo que está habiendo? Difícil, pero no está mal que se junten. Mirá esta noticia. La Unión Europea anunció un compromiso para entrenar a 30.000 soldados ucranianos. Ya varios habían sido entrenados, o sea, hay un grupo de algunos miles que habían sido entrenados, y la idea es potenciar este proyecto que, entre otras cosas, plantea capacitarlos, no solo en entrenamientos generales de cuestiones militares, sino también en el uso del armamento que los propios países de la OTAN y de los propios países europeos le están dando a Ucrania. Porque al principio de la guerra, los soldados ucranianos apelaban al tipo de armamento, a los tanques, por ejemplo, a los lanzamisiles que tenían desde la época soviética, una tecnología obsoleta que no tiene nada que ver con la que se está utilizando hoy en Europa, en Estados Unidos, que es el tipo de armamento que empezó a recibir ahora Ucrania. Por eso este tipo de capacitaciones pueden ser decisivas para que Ucrania tenga mayores herramientas para combatir a Rusia. Y mientras tanto, bueno, decisión importante, primero de Guantánamo, de la justicia estadounidense, de liberar a un preso pakistaní condenado, que pasó 16 años en la cárcel, y que es el preso ya liberado de más alto nivel que estuvo en Guantánamo. Porque fue alguien que colaboró abiertamente con Al Qaeda para realizar un atentado que buscó matar al primer ministro de Pakistán y también un atentado en Indonesia. Bueno, este hombre ya fue deportado y liberado en Belice, con lo cual una liberación importante. Y la otra noticia es que la ONU va por primera vez a recorrer las instalaciones de esta cárcel, ubicada en Guantánamo, Cuba, pero en un territorio que es controlado por los Estados Unidos, se empieza a cerrar una historia bastante oscura de la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos, que es la historia de la cárcel de Guantánamo.